¿Rakuna y las chicas de Ugozo están demandando a esta empresa por 73 mil dólares? Se estarán preguntando. ¿Qué? Yo estaré diciendo lo mismo. Pues prácticamente, están demandando a la empresa por los factores de abuso laboral y daño psicológico. En pocas palabras, están demandando por invulnerar los derechos de estas siete chicas. Sí, porque son siete ex-trabajadoras que están demandando a esta empresa, pero no exactamente a esta empresa, sino a Misra. También están demandando por falta de pagos. Prácticamente le quedaron debiendo cierta cantidad de dinero a algunas de las chicas. Y pues ahí eso fue amontonando mucho dinero. Y aquí es donde yo digo, vale, esto pinta muy mal para Ugozo. Incluso peor que cuando traté de llevar harina para arepas para otro país y me pararon en el aeropuerto. Así que sigamos con la respuesta que dijo Misra. Prácticamente Misra hizo una biblia en Twitter. Y lo que dice, es que sí, fue una biblia banda. Y prácticamente no había un comunicado aún porque andan redactando legalmente la respuesta. Los hechos expuestos en la demanda no han sido probados y son la pretensión de la parte demandante. Aún quedan etapas en el proceso legal. Y es importante entender que los dichos no constituyen pruebas concluyentes. Se han intentado varias vías de comunicación pero hasta ahora no ha habido respuesta. Todo está en mano de los tribunales y se está tomando acciones adicionales debido a las acusaciones previas. Se invita a cuestionar objetivamente el asunto y espera al final de los acontecimientos y generar odio hacia ninguna de las partes involucradas. No se mostrará documento ni declaraciones hasta que haya resolución pertinente del tribunal y se prefiere mantener la privacidad de ambas partes. En pocas palabras, en pocas palabras de todo esto prácticamente Misra está diciendo que va a dejar todo al privado. Y que no va a dar respuesta hasta que tengan prácticamente una redacción legal. Que no se crean todo lo que están diciendo en esta demanda porque simplemente es una demanda y se puede colocar lo que sea. O sea, si uno quiere puede colocar, no sé, que Pepito cagó en el baño del vecino, ¿no? Se puede hacer lo que quiera. No sé ustedes qué opinan, pero pues ahí les dejo la noticia. Les ha hablado Jancito y les deseo una buena semana. Nos vemos pronto y sé que... Y sé que no he estado activo en los videos últimamente, pero es que todo me ha salido, todo me ha mal ido, sale. Tuve problemas con internet, tuve problemas con el mouse, tuve problemas con el micrófono, tuve problemas de identificación de gente. Digo, tuve problemas con la ley. Bueno, ustedes ya se entienden cosas normales. Ahora sí, adiós.